Mi nombre es Aida Hernández, tengo unos cuantos añitos, 86 años. Siempre me gustó mucho el teatro, pero antes de comenzar con el Teatro Solís iba al Teatro Artigas y al Teatro 18 de Julio, en general, había compañías argentinas. Mi padre era amigo de los dueños de Artigas y del 18, y siempre nos invitaban para ir a las funciones. Así que yo vi teatro desde muy chiquita. Yo vivo desde los, mira, 13, 14 años, así que tengo 86, hace unos cuantos añitos. Y bueno, lo primero que yo vi creo que fue El león ciego, que fue la primera obra que creo que dio la Comedia Nacional. Entonces, a partir de ahí, nos dividíamos para venir un poco al cine y al teatro. Pero el teatro cambiaba muy seguido la programación. Entonces veníamos muy seguido. Es un teatro espléndido. Además, es un teatro muy accesible, porque la época, bueno, la Comedia Nacional es muy barato. Es decir, hay mucha gente que no viene porque ignora que no hay que pagar grandes cantidades para ir al teatro. Tenemos el cabildo, tenemos la catedral y tenemos el teatro. Y realmente es, me parece que es una de las manifestaciones, para mí, a mí me encanta. Me encanta el teatro, me encanta la danza. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!